Daniel, ya estábamos hablando antes, aunque luego ya hablaremos del tema de la ocupación largo y entendido, pero ya comentaste, es de Barcelona, has tenido que venir de Barcelona por seguridad, directamente, ¿no? Exactamente, cuéntanos qué es lo que esos garroceros querían hacerte. En Barcelona, para el que no sepa, hay un barrio que es Gracia, que es el barrio Ocupa por Antonomasia. En ese barrio está ocupado el 31% de todo el barrio, que significa que son cientos o miles de viviendas, diría yo, yo diría casi miles, sí. Y entonces, allí, el perfil de Ocupa son prácticamente todos los grupos estos de perroflautas, los CDR, los que rompieron Barcelona en su día. Que tienen problemas con el agua y con el jabón, ¿no? Exactamente, bastante, más que nada que no lo han conocido nunca. Como los vampiros con el agua bendita. Algo así, estos CDR que pertenecen a la CUP y todo esto, que tienen muchísimos locales cedidos por el Ayuntamiento de Barcelona, pues a estos tipos yo les he hecho la guerra desde hace mucho tiempo, les he desocupado muchísimos edificios y casas, y entonces me pusieron una bomba, me pusieron una bomba que por desconocimiento, ignorancia, o simplemente porque son cuatro pelagatos, se equivocaron de dirección. Pusieron una pintada, que ponía Daniel Esteve próximo de Saucio el tuyo, y con un artefacto explosivo incendiario. Yo no me lo creía cuando me llamó la policía, no me lo creía, porque me llamó un jefe de Mossos y me dijo, Daniel, tienes que venir a comisaría por el tema de la bomba. Y digo, ¿qué bomba? A ver, me dice, te han puesto un artefacto, los CDR, y digo, no, no me lo creo. Y me dice, y aparte fueron tan listos que lo reivindicaron en su página web. Lo reivindicaron, le pusieron, hoy le hemos puesto un artefacto al no sé qué, Daniel Esteve y tal. Pero bueno, fueron tan cafres que no explotó. Daniel, tienes que saber que los que ponen bombas, los que matan, luego son los que no gobiernan. Sí, efectivamente. Entonces, por un tema de seguridad, porque aparte también habían aparecido otras pintadas y todo, y como yo opero tanto en Barcelona como en Madrid, me vine a vivir a Madrid, controlo la central que está en Barcelona, bajo a Barcelona dos o tres veces al mes, pero en Madrid estoy y en Madrid me voy a quedar, me cuidan mucho en Madrid. Bueno, quédate aquí en Madrid. No, en principio me voy a quedar. La gente te quiere y además es una ciudad abierta donde esas cosas, gracias a Dios, no pasan. Y por desgracia, la Barcelona que tanto quiero y amo, porque yo he nacido ahí, está para el arrastre, que digo ya, es una vergüenza. No es que ya no puedas bajar a pasear a la zona de las Ramblas porque te van a quitar el reloj. Antes con discreción, ahora te apuñalan para robarte, pero es que ahora están subiendo, te pongo un ejemplo, están subiendo a zonas como Paseo de Gracia, se están metiendo en hoteles de cinco estrellas. Yo que conozco mucha gente que trabaja en seguridad en nuestros hoteles, dicen, es que los ves haciendo en auténticas manadas. O sea, se tiran, van dos turistas, se le tiran cinco, y aparte yo lo digo, no son noruegos ni suecos, son magrebís. Se tiran ahí al cuello y el que más suerte tiene no se lleva una puñalada. A mí me comentó un taxista que a él le habían robado dos veces, que le abrían la puerta y, o sea, a lo mejor estaba parado, le abren la puerta y cogen todo lo que... Sí, a mí me pasó, mira, una anécdota muy buena, esta no la he explicado, te vas a llevar una nueva. Volviendo, justo de... Yo estaba en Barcelona desocupando con dos de mis chicos, que yo para que se los medias, yo soy el más pequeño, tengo auténticos armarios, y llevaba dos dentro, los malagueños, que son mi mano derecha y mi mano izquierda. Y yo iba conduciendo y llevaba uno aquí y otro atrás. Justo llevaba esta mano fuera del coche, con este reloj precisamente que llevaba. Entonces era un tramo de dos carriles, o sea, mi coche iba para allá y este carril venía para aquí. Entonces, ¿qué hacen los profesionales estos? Pasan con una moto, ven el reloj, entonces no se paran a la altura de mi coche. Tiran más para adelante, entonces van dos, el piloto se espera, entonces el otro baja y va, fijaros, como alrededor del coche, acercado al coche, pero claro, o sea, como si viniera por ahí. Imagínate, me rebasa la moto, yo no me doy cuenta, yo iba con el reloj en la verano, y entonces yo estoy con el reloj fuera, conduciendo, hablando con ellos. Cinco de la tarde, y ojo, te hablo de un cruce de Ganduservia-Augusta, una zona muy buena de Barcelona. El tipo está viniendo y entonces lo que hacen es cogen el reloj y tiran, con tan mala suerte para él, que cuando él coge el reloj, cógeme el reloj un momento, desde aquí, yo le cojo la mano. Y entonces, cuando yo le cojo la mano... ¿Y surgió el amor ahí o no? Yo le cojo la mano, el tío mira dentro del coche y pegó un grito, y entonces, suelta, salió corriendo, abrimos las puertas del coche, salimos detrás de él, ese tío caminaba sobre las aguas, lo dejó tirado hasta el de la moto. Coría más que la moto, ¿no? Le digo una cosa, para su suerte nos lo cogimos, porque se hubiera acordado toda su vida. Pero esto pasa mucho.